El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, denunció que en la zona de frontera sí existe el grupo delincuencial El Tren de Aragua y quien es comandado por alias El Enano. Esta banda viene delinquiendo en el sector del Foro de los Libertadores. El Tren de Aragua es un grupo de ciudadanos en su totalidad venezolanos quienes vienen cometiendo actos de delincuencia, quienes vienen controlando y manejando el Foro de los Libertadores y varios sectores dentro de la ribera del río Arauca. Esta estructura está comandada en este momento por alias El Enano y alias El Bolso. Son quienes deciden quiénes trabajan y quienes no trabajan en el sector del Foro de los Libertadores y toda la margen del río Arauca. Han tomado control y posesión sobre este sector y son quienes vienen cometiendo diferentes delictos. El líder político aseguró que las autoridades en el debate de control político les mintió a los diputados y al pueblo araucano sobre la inseguridad que se está presentando en este sector. En el Consejo de Seguridad y en el control político que se le hizo a la Secretaría de Gobierno el pasado martes 27 de julio, la fuerza pública le mintió a los diputados y le mintió a los araucanos. En ningún momento se habló de la creación y de la presencia de esta estructura delictiva en el departamento. Estos son asesinos a sueldos que efectivamente por tres pesos matan a quien tengan que matar. Esta estructura viene cometiendo delitos y la muerte de alias El Mono, un disidente de la FARC, quien era quien venía controlando esta zona en el Foro de los Libertadores, fue quien alertó la presencia de esta estructura dentro del departamento de Arauca. Es muy delicado que hoy nuestra fuerza pública no se haya pronunciado frente a lo que viene ocurriendo frente a esta estructura, que no haya propinado ni siquiera a la primer captura de estos delincuentes, que guarden silencio frente a lo que viene ocurriendo en el departamento de Arauca y que finalmente sigan escondidos y acuartelados a partir de las siete de la noche. En el sector del Foro de los Libertadores no hace presencia a las autoridades en las horas de la noche para contrarrestar a estos grupos ilegales. En el Foro de los Libertadores, en la margen del río Arauca, en ningún momento hace presencia a la fuerza pública. El ejército, armado y policía siguen acuartelados. Nuestros comandantes de la fuerza pública tienen que darle la cara a los ciudadanos, tienen que salir a patrullar esos sectores y brindarle seguridad a los araucanos. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que este grupo ni ningún grupo, llámese ELN, FARC, disidencias de la FARC o el tren de Aragua, siga comandando sectores dentro de la capital del departamento. de Arauca. Hasta cuándo van a seguir nuestras fuerzas públicas dando pie para que sigan ingresando grupos al margen de la ley y estructuras delictivas. Lo delicado de esta situación es que el tren de Aragua es quien viene operando en esos sectores y viene seleccionando a comerciantes para cobrarle las vacunas y cometiendo secuestros express para írselos a vender a los grupos al margen de la ley y que cobren las recompensas o que cobren por su liberación. Según Cuenza Ramos, la banda delincuencial El Tren de Aragua al parecer patrullan en el Foro de los Libertadores con armamento. Es muy delicado porque este tren de Aragua, según la misma información de la comunidad, ya se desplaza por el sector del Foro de los Libertadores con fusiles, con pistolas y vienen haciendo lo que se les da la gana en territorio colombiano, que esto es lo delicado porque hoy hacen presencia, viven, trabajan o como se llame, es en territorio colombiano, no en el venezolano. Dada la muerte de alias El Mono, se iba a presentar un enfrentamiento entre el AFAR y el ELN por disputa de este territorio y fue donde se dieron cuenta los grupos al margen de la ley que quienes venían haciendo presencia directa es el Tren de Aragua. Por eso se desencadenó una disputa y se presentó la muerte de un miembro del Tren de Aragua en el sector de Monserrate. Es muy delicado lo que viene ocurriendo en el departamento de Arauca. Nuestros secretarios de gobierno deben de activar todo, absolutamente todo, para presionar a la fuerza pública y que muestre resultados inmediatos. Las autoridades civiles y militares deben de volcar la mirada al sector del Foro de los Libertadores por la inseguridad que se está presentando. El señor gobernador, el señor alcalde, junto a los diputados y concejales debemos de activar todo el organismo estatal para volcarlo hacia ese sector. No podemos seguir permitiendo que pase lo que está ocurriendo hoy en el Foro de los Libertadores. Mire, he hablado con muchas personas de este sector y ellos, estos delincuentes, al igual que el ELN, el AFAR, son los que deciden quién trabaja, quién no trabaja, quién cobra las vacunas y absolutamente todo. No se puede seguir permitiendo eso en el departamento de Arauca y no podemos permitir que sigan en aumento los índices de secuestro, los índices de extorsión, los índices de violencia en este sector. Yo no logro entender por qué nuestra fuerza pública sigue guardando silencio frente a la presencia de estos grupos en el sector. Deben de decirle la verdad a los araucanos y efectivamente, si los comandantes de la fuerza pública hoy le siguen guardando silencio a los araucanos y no salen de su zona de confort, de seguir durmiendo a las seis de la tarde y encerrándose dentro de sus guarniciones militares, se debe pedir un cambio de toda la cúpula militar del departamento de Arauca. En las horas de la tarde, se llevó a cabo un consejo de seguridad para analizar la alteración de orden público en la capital araucana.